Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, recuerde activar la campanita y sobre todo si le gusta nuestro contenido pues darnos ese like que tanta falta nos hace. Sí, es así. Estamos luchando por continuar haciendo este contenido y de la única manera que sabemos que a usted le gusta o no es dándonos esa manita arriba en nuestro canal de YouTube y gracias también a aquellos que nos sintonizan en nuestro Instagram también. Estamos transmitiendo en Instagram Live simultáneamente en tres plataformas en vivo. Facebook, Instagram y YouTube. Seguimos creciendo para ti, haciendo contenido globalizado para todo el mundo. Gracias a todas las personas que nos ven. Y precisamente al inicio pues nosotros tenemos que tratar el lamentable incidente ocurrido en la capital, específicamente en el sector Piantini. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informa que están esperando los resultados de la investigación y examen toxicológico para establecer responsabilidades en torno a la muerte de una mujer y su bebé de apenas dos meses. Por supuesto, envenenamiento causado por una fumigación para eliminar termitas o comegen en uno de los apartamentos de la Torre da Silva 3 en el sector Piantini del Distrito Nacional. Se está investigando e indagando con esas personas para cuando se tenga toda la información, tomar las decisiones que correspondan según las pruebas que se tengan. El examen toxicológico es imprescindible en este caso, aunque no tienen todavía uno preliminar. Así lo explicó Ramos. Se agrega a esta información que por ser un caso poco común, se necesita estar seguro para tomar decisiones que correspondan y establecer las responsabilidades. Y yo entiendo que sí, que así debe ser, que este caso no puede, señores, quedar así. Porque lamentablemente hay dos seres humanos fallecidos, entre ellos un bebé. Mi responsabilidad, pues nosotros vamos inmediatamente a tomar las medidas precautorias que nos permite la ley pertinente y tramitar ante los organismos correspondientes si hay lugar algún tipo de fragmentación de las normas. Para aplicar eso, como les decía anteriormente, uno debe de sellar, enchufe, cualquier hueco, puerta, ventana. Aún teniendo uno, viendo que las ventanas están bien cerradas, como quiera hay que sellarla. ¿Cómo las sellamos nosotros? Con un plástico. Que la empresa no lo puedan vender, sino a la persona que tenga una capacidad mínima. Por lo menos, es barato, es bastante barato. Quizás fumigaron mucho y las personas no salieron, pero aún así es algo muy difícil. A mí me parece que hubo un exceso. Que ya tiene 65 años y está desactualizada a los momentos de hoy. El proyecto de ley fitosanitario, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y enviado al Senado, nosotros entendemos que este proyecto viene a fortalecer los controles de importación y comercialización de este tipo de productos altamente peligrosos. Lo que yo entiendo es que se supone que para realizar este tipo de trabajo se necesita cumplir con un protocolo que debe estar establecido por una compañía que esté autorizada para hacer estos procedimientos. Las autoridades han arrestado este lunes al artista francés Georges Devenet, a quien se señala como la persona que fumigó el apartamento de la Torre de Silva 3 con un producto que se gasifica y se extendió a otra residencia del edificio y que intoxicó a una familia, de la cual fallecieron dos miembros. Y hoy yo veía un reportaje que fue presentado donde una pareja vivió, prácticamente fue un milagro porque se intoxicaron. Y yo creo que con este tipo de cosas hay que tener cuidado, hasta con los famosos insecticidas que tú compras en el supermercado, no se puede rociar eso a la ligera. Imagínate tú con estos productos que son fuertes y que según lo que he escuchado, ni siquiera hay un medicamento que contrarreste los efectos que pudiera causar. Entonces yo creo que el tema es más delicado de lo que parece. Seguimos haciendo honor a la famosa frase muy dominicana, ponemos el candado después que nos roban. Después que sucede un hecho lamentable como este, pues nos damos cuenta de que no se debió vender este químico a una persona común y corriente. No es desde ahora que ha pasado este tipo de situaciones, porque en escuelas, en lugares donde fabrican o hacen cigarros, tabacos. Aquí en Moca tuvimos dos situaciones que hemos tenido en nuestro municipio. También con alimentos. Yo vuelvo y repito, no es desde ahora que esto ha sucedido en nuestro país. Entonces, ¿cuándo es que van a poner las sanciones en este caso? Eso tú sabes. Todavía estamos lidiando con el tema del plomerito, el tema del ácido del diablo. Que se vende a la ligera. Todavía hay algunos lugares, ferreterías, que lo venden así como nada. Ale, pero por mencionarte cosas que tenemos en la casa, que utilizamos generalmente para limpiar, por ejemplo, a veces tú mezclas el baking soda, mezclas... Blanqueador, el famoso cloro, o cloro. Ajá. Así que hay unos productos que no se pueden mezclar. Mezclas vinagre. Tú no puedes ponerte a limpiar un baño con todo esto mezclado e inhalar todo eso. Porque te puede dar algo hasta con el mismo cloro. Imagínate tú con una sustancia o un químico que es para fumigar. Se supone que ahí debió haber un protocolo que se debió establecer antes de empezar con este proceso de fumigación en un lugar residencial donde se supone que tú debes tener control de quiénes están ahí. No, y avisar también a los vecinos. Y avisar, claro. Y mira... Lamentable esta situación. Sí, ahí están lamentablemente los familiares, la madre y la niña, que lamentablemente murieron en Estados Unidos, generalmente. Menciono Estados Unidos porque es uno de los países más desarrollados. Generalmente, no sé si tú te has dado cuenta, cuando fumigan allá hay muchos problemas de ratas, de cucarachas, de termitas, de... Famoso comején. También el famoso comején, sí. El mismo... ¿Cómo se llama esto? Las... Bueno, el... Bucarachas... Lo que hay en los colchones. Ah, ese, ese. ¿Jibijoa? No. Los ácaros. Los ácaros, sí. Toda esa vaina. La chinche. Generalmente, la chinche, sí. Oye, mamí, ¿y qué es lo que es jibijoa? La hormiguita esa que está en la mata de cereza. Bueno, la cuestión es que los edificios a veces desalojan o mandan a otro lugar a las personas. Le avisan por escrito y forran generalmente los edificios para que no, ni siquiera salga a los lados la fumigación. Y es muy lamentable la muerte de esta niña. ¿Y su madre? Y su madre. Es bastante lamentable. El presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader, pues, se pronunció a propósito de que semanalmente está desarrollando un encuentro con la prensa y lamentó el fallecimiento de estas personas. Dice que tiene que haber consecuencias. El tema que pasó del envenenamiento, ese es un hecho muy doloroso que se está investigando. Creo que está detenida la persona que lo hizo sin ser fumigador ni tener ninguna idea del peligro que puede esto causar. Aquí también tiene que haber consecuencias con los que actuaron. Si es homicidio involuntario, primero, por buscar una persona que no es fumigador, pero eso debe haber fuertes consecuencias. Para eso debe haber fuertes consecuencias, dijo el presidente de la República. Eso es otra cosa, que nosotros por, digo nosotros porque a veces nosotros cometemos ese tipo de errores, de buscar cualquier persona para hacer trabajos. Y más una situación como esta. A veces dicen, ah, no, vamos a buscar un, por lo barato, por lo barato, buscamos. O eso lo aplico yo. Sí. Pongo una macarilla ahí, le doy para allá. Mira, el famoso plomerito para destapar, eso tú lo inhalas, y eso es desmayado prácticamente, tú lo inhalas así, puro.